Alza tu voz, deja que se escuchen las montañas, deja que las aves formen contigo una melodía que traiga paz al mundo, no te calles, grita si te es necesaria, alza tu voz, intenta cambiar el mundo, dale sentido a la vida, dibuja sonrisas en aquellos rostros tristes, alza tu voz, que quede plasmado en la historia que luchaste, que nunca te rendiste, que corriste para alcanzar tus sueños.